El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, afirmó que el gremio magisterial colaborará con la cuarta transformación del país que pretende el presidente Andrés Manuel. Manuel López Obrador, si se trata de abatir desigualdades en México, de eliminar inequidades. ¿Qué tanto daño nos han hecho? Ahí vamos a estar los maestros. Nuestro lema es por la educación al servicio del pueblo, durante una gira por el Estado del Puebla, donde inauguró los edificios de las secciones 23 y 51 del sindicato. Política, va Alfonso Cepeda al frente del SNT, ratifica el TFC a el líder del magisterio aseguró que ha encontrado buena disposición del nuevo gobierno federal para resolver las demandas del SNT, y prueba. De ello es que ya se reunieron con representantes de las secretarías de Hacienda y de Educación Pública, para resolver los adeudos salariales y de pensiones con maestros de todo el país. Además, recordó que hace una semana se logró un acuerdo para liquidar adeudos con 8.000 maestros de educación media superior, a quienes se les debía bonos que datan de hace más de una década. En la inauguración de los nuevos edificios, Cepeda Salas agradeció el apoyo del gobernador del Puebla, José Antonio Gali Fallad, en lo que fue uno de sus últimos actos públicos como jefe del Ejecutivo local, ya que el viernes deja el Cago en manos de Marta Erika Alonso, espero que prevalezcan nuestros valores fundamentales, la solidaridad, la honestidad, el amor a la educación pública, pero sobre todo la unidad, que nada ni nadie destruya ni atente contra la unidad, dijo en la inauguración. Política alista Elba Ester un nuevo partido, replica ruta de Nueva Alianza Sociedad Cepeda insiste que se quedará al frente del SNT hasta 2024.